PEGI 16 ¡Enemigo avistado! ¡Soldado disponible! ¡Explosión en 3, 2, 1! ¡Toma una jeringa de reanimación! ¡Necesito un médico! ¡Esto debería aliviarme! ¡Construiré un nido de MG! ¡Bien hecho, ingeniero! Probando disfraz Disfrazado con éxito ¡Bien hecho, ingeniero! ¡Puenziré un nido de género! ¡Felicidades! ¡No se hagan de reanimación! ¡No se hagan de reanimación! Gracias.